¡Gracias por ver el video! Al final del programa, pregúntame por qué, el mejor entrevistado en este programa Agentes 305. Ya en la recta final yo te voy a decir por qué don Julio Enrique Ayala Coronil es el mejor entrevistado que hemos tenido aquí en Agentes 305. ¿Cómo estás, Pascual? Muy bien, muy bien. Saludos para ti, José, para Julio Ayala. Por supuesto, un honor tenerlo en este programa. Él sabe que lo respeto, que lo quiero muchísimo. Lo idolatré antes de hacer ese intento de entrenador de caballos. Y lo idolatré mucho más en el tiempo porque el consejo que me dio en algún momento de su vida, con los años lo entendí y después lo hablamos. Y el hombre realmente tenía razón. Julio, feliz de que estemos juntos, de que conversemos. Y estoy seguro que esta conversación va a ser amena y bien interesante. Por supuesto, un saludo para ustedes. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque los demás entrevistados van a sentirse muy incómodos con eso de que yo soy el mejor entrevistado. No, 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 no. Tranquilo, créeme que no. El público lo va a entender perfectamente. Ah, eso es feo, eso es feo. Don Julio, hablar de su nombre, de su figura, es mencionar una de las grandes leyendas, de las mejores historias en la hípica venezolana. Y un hombre que cuando en su momento recibió ofertas de Brasil y Australia dijo no, 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 yo estoy tranquilo aquí en Venezuela. Yo quiero seguir triunfando en Venezuela a pesar de las adversidades que en aquel momento atravesaba. Don Julio, ¿qué ha representado para usted o qué representó esa carrera tan exitosa y difícil a la vez en el medio hípico de Venezuela? Bueno, te imaginarás que el haber tenido la gran suerte de haber obtenido el éxito dentro de la profesión, haber obtenido tantas carreras importantes, parte de estadística y otras cosas, la cantidad de amistades buenísimas que hice dentro del medio y sobre todo para mí lo más importante es el recuerdo del público. El público me recuerda de una forma realmente impresionante. El público me recuerda siempre todas las palabras que oigo de público, de personas que no sé quiénes son y los conozco. Me imagino que son personajes de tribuna. Son tan halagadoras que realmente eso es lo que más me llena de satisfacción el haber tenido el éxito que tuve dentro de la profesión. Y que bueno, no sabemos porque todavía estoy aquí. Yo espero unos cuantos años más estar aquí en el planeta. Y con el perdón del señor coronavirus, espero que todavía mucho más. Oh, sí, sí. Mira, Julio, tú sabes que antes de que repasemos tu carrera y todo esto, una de las cosas que a mí me alegra hoy en día de este Julio Ayala es verlo tan familiar. Uno ve las redes sociales de Julio, especialmente el Instagram, y lo encuentra con sus hijos, sus nietos, su esposa, que yo pienso que ha sido una base muy importante en este instante de tu vida. ¿Cómo ha sido ese retiro? ¿Cómo ha vivido ese retiro, Julio Ayala? ¿Cómo ha sido, yo diría que reencontrarse con todo ese grupo familiar maravilloso que tienes? Mira, tú sabes que cuando yo tomé la determinación de retirarme, que ya había sido, yo pospuse mi retiro un año más. Y bueno, realmente, pues, en el año 2013 decidí ya retirarme definitivamente. Y una de las cosas que me hizo, es más, toda mi familia, a excepción de mi hermano que vive en Venezuela, pero los demás todos viven aquí, en los Estados Unidos, mis hijos viven en los Estados Unidos. Y, pues, por supuesto, el retiro nunca es bueno, porque retirarse no es agradable. Pero, por lo menos, haber hecho este compás de espera en mi vida ha sido increíble, porque he vivido una serie de experiencias que, por nuestra profesión, no estamos acostumbrados a vivirla. Pero, desgraciadamente, cuando uno toma la decisión de ser entrenador de caballos, y le comentaba eso a San Francisco, es como ser sacerdote o ser médico. Usted sabe que son 24 horas a las órdenes del público. Si llega una viejita a las 3 de la mañana, le toca al cura porque la confiesa, pues, si está muriendo, tiene que salir y confesarla, ¿no? ¿Me entiende? Y jugar al entrenador, pues, nosotros no tenemos vida, 365 días al año de trabajo, los caballos no saben de vacaciones ni de días libres. Entonces, por supuesto, después de toda esta cantidad de años trabajando y dedicado a fondo, este compás que le hemos dado al entrenamiento, pues, ha sido muy satisfactorio. Primero, bueno, la vida me ha sonreído con mis hijos. Tengo unos hijos espectaculares, muy buenos profesionales. Todos los cuatro varones son cuatro profesionales de primera aquí en los Estados Unidos y uno en el Canadá. Y, bueno, qué mayor satisfacción que tenerlo y que tengan hombres de bien y que sean hombres que ahorita, sobre todo uno que es médico, cirujano, cardiólogo, ese está realmente un poco contra la pared porque el coronavirus lo tienen encerrado, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. Y yo he pasado unos momentos increíbles en este retiro. Desgraciadamente, mi retiro, que era una de las bases fundamentales de mi retiro, era escribir un libro, empecé a escribir el libro y por todos estos avatares de estar aquí, la familia, mi esposa, todas esas cosas, pues, he ido dejando un poco lo del libro y yo creo que el libro es, para mí, muy importante terminarlo. Julio, más allá de la experiencia con los purasangres de carrera, el crecimiento como profesional, ¿cómo fue tu crecimiento con la persona en el transitar y en el transcurrir de un medio tan difícil como lo es la actividad hípica? Lidiar con los propietarios, lidiar con jinetes. En lo personal, ¿cómo creció Julio Ayala? Mira, esa es una pregunta que nunca me la habían hecho, creo. Y la verdad es que es una pregunta muy difícil de contestar porque cuando yo me inicié, yo, recuerden que yo, mi ingreso al hipódromo no es realmente como asistente entrenador. Yo entro a trabajar en profesión de administrador del holding de empresas de la familia fútbol. Ellos tenían varias fincas, tenían varias cosas y yo entré a trabajar en ese aspecto. Y me hago entrenador porque Manuela Fútbol me insistía y siempre todos los días me decía, tú tienes talla para ser entrenador, a ti te gustan los caballos, tú te entiendes bien con los caballos, tienes ese sentido común, que necesita el entrenador para estar con los caballos. Entonces, yo me decía, bueno, sí, hasta que el fin me convenció y bueno, y estoy aquí. Pero eso que tú me preguntas, mira, mi trato, yo tuve que cambiar muchas cosas de ese Julio Ayala anterior a mi ingreso en los Estados Unidos, en las caballeritas, porque es un carácter muy diferente. Toda mi vida he tenido un carácter un poquito de recio y lógicamente, pues, con el tiempo hay que ir moldeando ese carácter, porque si no, no puedes sobrevivir en ese medio. Hay que tener un poquito de mano izquierda en el medio, sin dejar de ser lo que tú eres, pero hay que tener un poquito de mano izquierda. O sea, yo en mis inicios tuve muchísimos inconvenientes con propietarios porque, por mi manera de ser, pues, o sea, porque yo creía que todo tenía que ser derecho y todo tenía que ser como yo pensaba que tenía que ser y a veces no es así, a veces no es así. A veces hay que estar un poquito hacia un lado y decir, bueno, tengo que aceptar esto. Claro, lo que nunca acepté fueron cosas que no tuvieran con la buena conducta y con, o sea, por ejemplo, cuestiones de juego, ese tipo de cosas, porque nunca fui jugador, jamás fui jugador de caballos y como no fui jugador de caballos, tampoco me prestaba para ese tipo de cosas. Eso me trajo muchísimos inconvenientes porque eso no es un convento, eso es una casa de juego. Correcto. Prácticamente, pues, había personas que lo que querían era el juego y yo les decía, mira, te equivocaste de entrenador, tienes que equivocarte a otro. Yo no critico al que está metido en eso, pero conmigo no, conmigo no se puede. De hecho, perdí uno de los grandes estudios, uno de los estudios que marcó mi inicio, muy importante como fue el Estud Padrino, por esas razones. O sea, el Estud Padrino salió de mi caballeriza ganando un clásico. Y se fue precisamente por él. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, ese trato con los propietarios, así como tuve, por supuesto, propietarios que me ayudaron muchísimo a moldear este carácter. Entre ellos, puedo recordar muchísimo a don Manuel Montenegro Guerra, que fue realmente uno como un segundo padre para mí dentro del elitismo, al igual que mi primo, así a Rafali Carrera. Ambos fueron personas que me ayudaron muchísimo a ir moldeando el carácter, el ir entendiendo ciertas cosas sin doblegarme, pero aceptando que había ciertas cosas que no podían ser, o sea, como yo pensaba que debían ser, sino que había que oír. Entonces, bueno, realmente no es nada fácil. No es nada fácil. Y sobre todo para una persona como yo, con un carácter como el mío, no es nada fácil haber tenido que hacer ese tipo de cosas. Julio, ¿cuánto queda de ese Julio Ayala? No solamente de ese carácter que tú muy bien lo has dicho, de ese Julio Ayala que, bueno, le ponía los caballos al propietario afuera para que se los llevara, u otras cosas más que tú has dicho y otras que no, pero que sabemos que eras capaz de hacer. ¿Cuánto queda hoy en día de ese Julio Ayala? Sí te voy a recordar una cosa. Yo nunca le puse a los propietarios los caballos afuera sin ninguna razón. Correcto. O sea, recuerdo mucho a un señor que en paz descanse murió hace poco tiempo, Luciano, una persona buenísima, una gran persona. Soy muy amigo de su hija, de Carmelina. Y te voy a decir algo. Él, por ejemplo, él me obligó a ponerle los caballos afuera. ¿Por qué? Porque él quería que yo corriera dos caballos de él en una carrera que no debíamos correr por nada del mundo. Entonces le dije, yo no voy a hacer el ridículo. Yo no voy a hacer el ridículo. Y no lo voy a correr. Y es que tienes que correr porque yo soy el dueño y tienes que correr. Y le dije, no, no puede ser así. Dame el favor, búscate a otra persona para que puedas correr. Y además tienes la oportunidad todavía de correr. Bueno, bueno, a las ocho de la noche de ese día, es más, se presentó en mi caballerita y me dijo, mira, yo no me voy a llevar, le dije, tú te vas a llevar los caballos porque ya inclusive están aquí al lado. Mentira, no estaban al lado. Estaban con su preso. Y bueno, pues cuando llamó a Jesús Adorno de Benedetti los caballos se fueron para allá. Y la historia fue muy triste porque posterior a eso, la yegua que él tenía, se llamaba McLaren, era la mejor yegua de la generación y iba a ganar el premio como la mejor yegua de la generación, pero ya en la última carrera de ella no estaba en mis manos y corrió y la ganó una yegua mía llamada Inbai en el clásico, en el último clásico para yegua de la hozañera y le quitó el título. Mira, en los últimos años, Julio, hemos visto como muchos venezolanos tuvieron que cambiar sus historias y prácticamente comenzar de nuevo. Y tú mencionaste un punto importante cuando se llevan los caballos del estudio y el padrino, porque para ti fue un comenzar de nuevo, te dejaron apenas cuatro caballos en la cuadra. ¿Cómo fue esa experiencia de arrancar de nuevo de cero, de estar con apoyo de gente realmente muy querida, pero que prácticamente era una experiencia muy difícil la cual te tocaba vivir en el momento? Mira, yo recuerdo como si fuera hoy el día que esos caballos se fueron en el que yo tenía caballeriza y yo recuerdo que yo estaba con Alcilla Rafali que en paz descanse en la puerta de la caballeriza y en ese momento entró don Mario Domanti también que en paz descanse murió hace un año y entró Mario Domanti por la parte de atrás de la caballeriza como lo hacía siempre y cuando venía caminando hacia nosotros yo le dije a tierra ese hombre viene a llevarse sus caballos como se va y lleva sus caballos si acaba de ganar un clásico yo te garantizo que viene a llevarse los caballos me dijo porque porque cada vez que él entra a la caballeriza lo primero que hace es abrir uno por uno la ventana de sus caballos para irlo viendo y hoy entró directo y no ha visto ninguno de los caballos y así fue y el hombre con lágrimas en los ojos no se me olvida nunca Mario con lágrimas en los ojos me dijo tengo que hacer algo que no quiero hacerlo pero tengo que hacerlo y se llevó los caballos recuerdo mucho que al entrenador al que se le entregaron los caballos que fue a Raúl Payares envió a los que llamaban los diablos rojos porque usaban todos unas bragas rojas todos los caballelizos que trabajaban con Payares y Raúl mandó a que desfilaran los caballos por todo el hipódromo para que todo el mundo viera que se iba porque eran lógicamente eran 27 caballos 28 caballos no eran uno eran un montón de caballos y los que me quedaron eran cuatro ese día yo me fui para Laguna Beach en Caravalleda en Laguay porque ahí estaban mis hijos pasando unos días de playa y yo me fui y esta noche me senté bajo un cocotero y a las 3 de la mañana me levanté del cocotero agarré mi carro y le dije a los niños y a mi esposa le dije me voy a la caballeriza yo voy a seguir adelante llegué a la caballeriza y me encontré los capatazes y los caballerizos reunidos ahí y no tenían nada que hacer y bueno y qué hacemos y no sé qué mira ya yo hablé con el señor Domanti para que te dejen cuidando tu yegua porque no hay yegua de mucha categoría y nada más tú la conoces y la sabes manejar y me respondió tú me estás votando y le dije no yo no te estoy votando y me dijo mira yo hice esa campeona aquí y haré otro campeón más adelante pero yo no me voy y te voy a decir Juan Bautista aquí no fue el caballerizo de Negresco bueno fíjate que ese punto muy bien porque ese punto iba no sé Julio si hay no sé si lo ves de esa manera o lo ratificamos ahora hay un antes y un después de Julio Ayala con Negresco porque todos estamos claros que ese ha sido tu ejemplar más importante lo has dicho en montones de conversaciones es más yo que tuve la oportunidad de ir a tu oficina no sé bueno trabajé en tu cuadro así que ingresé muchas veces a tu oficina lo primero que uno veía al entrar a la oficina más allá del montón de fotos era una pintura hermosa de Negresco ¿hay un antes y un después de Negresco en lo que fue la carrera de Julio Ayala? Mira por supuesto que hay un antes yo me inicio y en mi promoción éramos nueve si mal no recuerdo y yo fui el último en ganar en mi promoción el último o el penúltimo pero creo que fui el último porque nosotros nos graduamos tal día un 7 de abril si mal no recuerdo y uno para poder oficializar la matrícula tenía que tener animales si no tenías animales no podías oficializar la matrícula tenías que tener dos animales y recuerdo que Alpía Rafali mi primo junto con mi hermano Fernando Ayala y mi cuñado Gustavo Cedillo me compraron dos yeguas que estaban en venta Tetraluna y la otra se llamaba Dios mío cómo se me olvidó bueno Tetraluna y la otra en cualquier momento se me viene y me compraron esas dos yeguas y resulta que bueno con esas dos animales me dieron mi matrícula y con esas dos animales empecé a trabajar y con Tetraluna fue mi primer presentado ¿no? con Gustavo Niño Cova lo tumbó en el aparato y la retiraron ¿no? y pasaron mucho tiempo cuando el doctor Alfredo Toledo Guerrero un día me dijo caramba Julio yo creo que no estoy muy bien conmigo cuando era asistente de Manolito entonces bueno yo tengo una yegua en bueno voy a seguir imitando pobrecito el paz cáncer el doctor Toledo yo tengo una yegua en la en la clínica de San Francisco que él él llamaba a la clínica de San Francisco sin sin porque decía que quien entraba no salía me dijo mira yo tengo una yegua en sin sin si tú la logras sacarle allá convencer a Eduardo la arrasaba en paz de cáncer que yo mandé a buscar hablar con Eduardo y logré convencer a Eduardo y él mire doctor caramba es una oportunidad para mí yo no tengo casi animales y me mandó la yegua que estaba operada de una rodilla que fue malagueña correcto fue con la que gané mi primera carrera y después gané tres carreras más y así entonces por cierto que en la fotografía de mi primera carrera está un personaje en la foto está un personaje con quien hablé hoy actualmente que es un locutor deportivo llamado Carlos Alberto Hidalgo uff imagínate hoy hoy hablé con él creo que en las islas canarias si 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 y hoy hablé con él chateamos y estuvimos hablando un rato largo un rato bastante largo y él está en esa foto y bueno este ahí ese es el inicio y como todo inicio pues yo digo y se lo decía a mis alumnos en la escuela de entrenadores le decía ustedes van a ir aprendiendo realmente cuando se tradúen de entrenadores porque antes no van a aprender absolutamente nada se aprende es con los animales se aprende lesionándolos desgraciadamente se aprende y se sigue aprendiendo y los animales te van enseñando una cantidad de cosas y te enseñarán siempre de los animales aprendemos todos los días todos los días nos van enseñando una cosa distinta y al poco tiempo he graduado yo por un gran amigo en ese momento que también quiso ser entrenador y fue un entrenador con éxito llamado Pablo Schneider claro el músico el músico que en paz descanse murió hace poco en Israel bueno Pablo que quería hacer estar conmigo hacer su pasantía en la cuadra y yo le decía Pablo ¿cómo vas a aprender con uno que está aprendiendo? pero bueno él decía era con los amigos y jugábamos dominó y yo estaba en la cuadra de Don Tito Pérez un pedacito de su cuadra y yo estaba ahí y Pablo me dijo mire yo tengo unos amigos que tienen unos caballos que ellos compraron tres caballos y les fue muy mal y ellos quieren darte los caballos así y efectivamente los señores me pasaron los tres caballos a mí que los tenía Raúl Payares casualmente y los caballos no habían llegado nunca ni a figurar siquiera y desde me entregaron los caballos tal día como hoy en un mes de octubre creo si no me en octubre al 19 de abril ganamos nueve carreras con esos caballos incluyendo el clásico presidente de la república con Patacón correcto uno de esos caballos y ya Patacón inclusive en manos mías había corrido hasta el presidente de la república cinco carreras y había ganado cuatro y por cierto que hay la historia que ellos cuando ganamos el clásico me dijeron te vamos a hacer un regalo queremos hacer un regalo pero no te podemos regalar dinero porque sabemos que tú no eres una persona que acepta dinero y cosas de esas no no comprenme un caballo entonces fuimos a un aras y escogimos al caballo yo escogí el caballo que yo quería y tal escogimos el caballo que yo quería y se cerró la negociación por 90 mil bolívares y tal el doctor Brangelo bajó de precio porque yo le dije que la comisión la obviara y que tal y compramos el caballo a las tres semanas vi que el caballo no había llegado a la caballeriza y pregunté doctor que pasa que el caballo no me lo han mandado del aras y dice no el caballo entra ya mañana pasado pero entra la cuadra de oro a fútbol ¿cómo? ¿por qué? me dicen no la gente al día siguiente me llamaron me dijeron que ellos no iban a hacer la negociación ellos se habían sacado su cuenta que ellos les había ido muy bien ellos habían perdido mucho dinero comprando esos tres caballos y que lo habían recuperado con ganancias entonces yo no veo ni invertir más dinero en esos caballos y el caballo fue doble R ah imagínate el caballo fue doble R y bueno así es la vida pero o sea ahora Julio negresco como lo máximo entre tus ejemplares y en las yeguas ¿cuál es la más recordada? caramba mira yo he tenido yo tuve la dicha de entrenar tantas yeguas buenas pero tantas yeguas buenas que sería caramba muy difícil decir esta es la mejor por supuesto si yo tengo que nombrar cuál es la mejor estoy cometiendo una falta de respeto para que con los demás yeguas realmente yeguas de la categoría de prime hit yeguas de la categoría de mis marenas de chismis de tromastage de grítela de tantas yeguas buenas que tuve de sun rain o sea yo tuve tantas yeguas buenas que realmente es difícil decirte mira esta es mejor me tocó entrenar para una carrera la yegua blondi que yo creo que es una de las máquinas de correr más impresionantes que yo he visto en mi vida ¿no? entonces sería sería caramba muy egoísta de mi parte el decir bueno la mejor pues no es como que yo ahora digo cuando me negresco sí negresco es mi gran caballo pero también grandes caballos que podían haber sido inclusive hasta mejores que negresco o que que si yo el caballo indudable yo creo que no tenía límites y desgraciadamente por un problema que tuvo dejó de ser el mismo caballo ¿no? entonces decir cuál es la mejor yegua no no te digo tengo una lista que te podría poner una lista de 15 yeguas bueno una mejor que otra no no me voy a decantar por ninguna bueno nombraste allí dos casos dos casos interesantes que podemos comentarlo muchos conocen la historia de blondi en estos días se cumplió un año más de esa famosa carrera la copa blondi pero yo sé esa historia anterior mucha gente lo sabe y también el hecho de que te desapareciste después de hablar con parra sácame este problemón pero ¿qué pasó después julio? ¿qué pasó después de la carrera? después que la que yegua ganó después de lo que termina finalmente siendo la lesión todo aquello ¿qué pasó después? mira yo no sé yo no sé si alguna en alguna oportunidad yo comenté no lo sé no 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 recuerdo qué pasó después recuerdo una cosa yo vi la carrera en la intercomunal del valle y cuando la llevo a gana yo me monto en el techo del carro y empiezo a gritar cualquier cantidad de barbaridades y tal y me bajé me monté nuevamente al carro y di la vuelta y me regresé al hipódromo imagínate julio en estos tiempos de grabaciones y todo esto ¿cuánto valdría esa grabación? ese video se hubiera hecho viral seguro pero mira tú sabes que cuando yo regresé al hipódromo la yegua venía o sea estaba regresando o sea la yegua la trataron de meter al pado creo que parra se tuvo que bajar de la yegua pero ya la yegua venía la traducción yo he oído una cantidad de comentarios con respecto a eso y le digo una cosa la gente no sabe esa yegua tenía una lesión en esa mano correcto la lesión estaba latente era una lesión crónica o sea estaba latente allí no no se sabía si podía y bueno la yegua dio todo lo que tenía tan es así que el problema que hubo con la con la propietaria que por cierto se estuvo quedando unos días aquí en mi casa no hace mucho las cosas de la vida después de la carrera yo me reuní con el doctor Eddie Berens en ese momento era donde tenía yo me trabajaba conmigo y nos fuimos a la caballeriza porque yo yo entré a la pista cuando la yegua iba regresando yo entré a la pista tan es así que Ángel Francisco Parra con muy pocas palabras cuando lo van a entrevistar los periodistas por el éxito de la carrera y por todas esas cosas que viene bajando con su silla de la carrera él voltea y me ve Parra me ve a mí que yo estoy en la pista para irme con la yegua y Parra dice entrevisten al señor porque él es el artífice de este triunfo dice Parra no creo que haya utilizado esas palabras el artífice de este triunfo pero eso fue lo que pudo decir y entonces pues los periodistas vinieron y les dije caramba disculpenme en este momento yo no puedo hablar porque la verdad que no podía hablar no podía hablar y me fui con la yegua la yegua pasó la inspección veterinaria la revisaron le hicieron todos los chequeos sus exámenes de rigor y la yegua bajó con el caballerizo y conmigo a la cuadra donde venía llegando el doctor Beren agarramos a la yegua le pusimos un yeso en la mano el doctor Beren junto conmigo le pusimos un yeso en la mano en su puesto y tal y que cosa tan impresionante el doctor Beren me dijo mira no déjala tranquila que ya va a estar bien que ella tiene buen ánimo no te preocupes bueno y esperando el tiempo correspondiente para ponerle tu comida bueno la yegua se me quedó viendo y yo estaba dentro del puesto sentado y ella delante de mí y la yegua me dijo bueno ya te cumplí así que pónganme mi papa porque estaba aquí de grande esa yegua metió la cabeza en el comedero y no la sacó más era una cosa así pero cuando yo la vi así yo dije no esta feliz agarré me fui caminando ya sola Ingrid y sola la caballeriza y le dije al sereno hágame un favor póngale un candado a la puerta de la oficina por fuera y cuando yo le grite usted me abre pero no me deje entrar a nadie porque yo me voy a quedar a dormir aquí y me me encerré en mi oficina en mi escritorio pegué la cabeza del escritorio y me quedé dormido a las ocho y media más o menos de la noche llegaron la señora propietaria y todo el combo y sobornaron al sereno para que abriera la puerta yo estaba dormido arriba del escritorio y me desperté con el baño de champaña que me llegó la señora con quien yo me iba a matar viajando dos botellas de champaña y con una me bañó completo y yo me desperté bueno que casi la mato yo ahí porque por supuesto nos abrazamos y todas esas cosas y bueno pero eso fue lo que pasó posteriormente la carrera julio esas son las páginas doradas y las historias tan lindas tan bonitas de la hípica venezolana pero lamentablemente también hay otros capítulos que tiñen un poco de gris la historia de nuestra hípica la mayor decepción que pudiste sufrir en tu carrera como entrenador cual fue ay Dios mío mira decepciones son tantas gracias a Dios que son más los éxitos que las decepciones lo que pasa es que como todo ser humano uno recuerda más las decepciones que los buenos momentos parece mentira uno debería recordar mucho más los grandes éxitos que ha tenido todo lo bien los grandes personajes todas esas cosas que pasaron por ti contigo pero las decepciones mira púntale yo te voy a decir una de las decepciones más grandes que yo me llevé en mi profesión me la llevé con un caballo que yo crié el único caballo que yo he criado se llamó Uigus Yuldi ese caballo se lo vendí yo a los hermanos Burtl y el caballo fue un caballo excepcionalmente bueno gran caballo un caballo que su pedidino le daba para correr distancias largas pero sin embargo las que corrió las corrió y le entregó todo era un caballo fuera de serie bueno y un buen día el caballo en una en una carrera una condicional especial una carrera perdió la carrera a medio cuerpo después con el caballo mediador y habían pasado dos horas tres horas y el hermano de Diego Burtle porque Diego Diego sigue siendo mi ahijado y nos seguimos queriendo entrañablemente pero el hermano mayor que era quien manejaba todas las cosas decidió llevarse los caballos pidió que que no aceptaba que el caballo perdiera bueno aquello fue algo que yo no acostumbraba a hacer jamás como entrenador yo no entregué yo llamé a Diego y hablé con Diego y le dije Diego esto no es posible como es posible tu hermano no está bien de la cabeza que le pasa y me dijo Julio yo tampoco lo entiendo no quiero ni hablar de eso ni quiero hablar más con mi hermano una cosa terrible terrible es más sé sé que el hombre después de mucho tiempo se arrepintió hoy en día está viviendo en Alemania por allá pero bueno ya estaba hecho y la verdad que a mí me golpeó enormemente a tal punto que no solamente me golpeó a mí golpeó mucho a mi esposa porque mi esposa adoraba a este caballo mi esposa ha habido caballos de los caballos que yo entrené ha habido caballos con que ella ha tenido un feeling muy especial y ese fue uno a tal punto que le escribió una historia a este caballo ella le escribió una carta que se presentó en un concurso y resultó muy reconocida la carta una cosa que se llamaba las cartas de amor Montblanc que las presidencias ganaban un premio y ella presentó la carta la carta realmente impresionante como describe el trato con lo que fue Wiguyuldi ese fue un momento para mí de los que me ha tocado caramba terrible terrible decepciones mira momentos duros he tenido muchos porque la muerte de un buen caballo o de cualquier caballo es muy duro para ti es algo duro pero eso eso no son decepciones son momentos que tienes que acostumbrarte que pasan cuando se murió cuando se murió bueno miles de caballos mueren las decepciones las tienes en la profesión con muchas veces con los propietarios y muchas veces no solamente con los propietarios muchas veces con colegas con colegas es más gracias a Dios yo tuve bastante buena relación con casi todos mis colegas no recuerdo de verdad es más con uno de mis mejores amigos que fue Daniel Pérez que me va a llegar en dos oportunidades nos peleamos y pasamos como cuatro meses sin hablarnos y tal después nos reconciliábamos y nos abrazábamos y no sé qué pero bueno desgraciadamente no pude estar cuando no estaba yo en Venezuela cuando él falleció pero tuve buenas relaciones con casi todos mis colegas hubo uno con el que tuve muchísimo fue don Abigail Colmenares la verdad que don Abigail no me quería a mí pero bueno ni envuelto en colazo y papel de reciclado ni nada sí él no me quería porque él decía cuando yo estaba como asistente entrenador él decía es que estos Aspurua se quieren coger el hipódromo para ellos entonces claro pensaba Manuel Aspurua Eduardo Aspurua y ahora este que está casado con la hija y también va a ser otro Aspurua más y se van a coger el hipódromo para ellos y él tenía su pique con 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 Aspurua y cuando yo presenté examen me tocaba presentar examen para entrenador para tener mi matrícula él me mandó a sacar de la lista él era el presidente de la unión de entrenadores y dijo no este no presenta este no puede presentar wow y me sacaron es más yo recuerdo que los que presentaron el examen en ese momento están vivos todavía Antonio Velardi Fernando Parilli y el otro que está vivo es José Vivier Fernández que no sé dónde está pero sé que está vivo bueno y y el otro que se graduó en esa promoción fue Roy Serpa que fue de cáncer pero de esa promoción el que iba a entrar era yo y no y no José Vivier Fernández y y y no me sacaron a tal punto que yo me fui de Venezuela en América del Sur en Argentina en Chile y tal y cuando al cabo de seis meses el doctor Aquiles Monagas introdujo una petición y tal y un juicio y tal y tuvieron que hacer un examen y Abigail le dijo a los a los examinadores eran el doctor Alzaibar Eño López creo que el otro era Augusto Molinier le dijo a este me lo raspan a como de lugar bueno resulta que presenté el examen escrito y Abigail entró en lo que yo entregué la prueba entró y el Gordo Alzaibar estaba haciendo la corrección del examen y le dijo estas palabras dichas por el mismo Abigail y el mismo Gordo Alzaibar dijo mira Abigail a este no lo puedo raspar porque este me está raspando a mí es imposible 20 yo no puedo bueno lo raspas en el en el práctico está bien ahora estamos en práctico y recuerdo que me cambiaron los implementos me acuerdo de un implemento que se llama el posalocho me lo tiraron claro y cuando yo tomé el posalocho en la mano me di cuenta que el cuero estaba raspado en donde estaba el remache y dije ay y agarré desdoblé lo desdoblé y lo coloqué y Enio López que estaba allí dijo bachiller retírese y qué pasa doctor usted está aprobado o sea como diciendo no había escapatoria lo que son las cosas de la vida muchísimos años después Abigail ya sabiéndose muy enfermo dejó en su caja fuerte una carta a un propietario que a la hora de su muerte al propietario le entregaran esa carta diciéndole la carta pues me la leyeron a mí me la leyó casualmente su hijo Jesús María que fue quien la llevó para el cáncer también donde le pedía al propietario que era don Luigi Miglietti que me entregara un caballo que yo había tratado de comprarlo y no me lo quisieron vender y se quedó Miglietti con el caballo y se lo entregó a Abigail Colmenares el caballo se llamó Son Angeli un gran caballo y también tengo una historia muy grande con Son Angeli porque el caballo debutó en 1800 metros y ganó galopando después volvió a correr en 1900 metros y volvió a ganar galopando después volvió a correr y volvió a ganar galopando y don Luigi Miglietti me dijo hay que cambiar el jinete era Rafael Bravo Gómez y yo le dije ¿por qué hay que cambiar el jinete? y me dijo porque ese jinete va a correr otro caballo mío en los clásicos y ya tiene que irse acostumbrando el nuevo jinete al caballo y yo le dije pero ¿por qué no le damos la oportunidad a Bravo Gómez que escoja si prefiere correr este que el otro caballo yo no porque él se entiende bien con el otro y a mí me interesa que lo escuche un corralor el doctor Federico Tobar le insinuó que ¿por qué no montaba José Padrón que era un aprendiz que estaba surgiendo en ese momento y estaba ganando mucho y que era buen jinete para ese caballo y me dijo bueno vamos a montarla José Padrón le montamos a José Padrón una carrera normal de 1.900 metros y Bravo Gómez llegó a mi caballer y se me dijo bueno ¿por qué me bajaste del caballo? y le dije yo no yo no te bajé el dueño me dijo que tú vas a correr otro caballo dentro de un mes hay un clásico donde probablemente vamos a correr este caballo y tú tienes la monta del caballo creo que se llamaba Lear Jet o algo así que entrenaba Carlos Regalado y dijo bueno pero es que yo puedo escoger yo prefiero correr este que Lear Jet pero el hombre decidió que tenía que ser así bueno entonces me dejaste sin monte en esta carrera y le dije no mira yo tengo otro caballo en esta carrera si lo quieres correr no tienes jinete y lo monté eso había llamado Gold Mountain se corrió la carrera y Gold Mountain se ganó por nariz a con Angel el invicto con con Bravo Gómez y con Bravo Gómez por supuesto mi cliente que se encontraba en Estados Unidos en Suárez allá arriba por allá en Kentucky llamó por teléfono a las 6 de la tarde a mi caballeriza y me dijo yo me iba a morir que yo le había hecho que le había jugado sucio que le me dijo de todo a tal punto incluyendo malas palabras e insultos que le dije yo creo que usted no tiene el valor de decirme todas esas cosas cara a cara porque sabe que uno de los dos resulta muerto le agradezco le agradezco que cuanto antes mande a buscar su caballo y se lo lleve porque ya yo como una persona así no quiero tener trato bueno y te voy a decir no lo mandó a buscar habló con su esposa con la señora Miglietti y le dijo mira si yo me llevo el caballo se van también los caballos tuyos porque yo le he entrenado los caballos de la señora y la señora le dijo no, no, no no te metas en eso que los caballos míos son los míos y eso lo entrena a una yale y resulta que el hombre pasó una semana y el caballo estaba ahí y no lo venía a buscar a la semana fue que lo vino a buscar Vicente Lombardi y el caballo lo empezó a entrenar a Vicente lo tuvo Vicente y tal y Vicente lo corrió en cinco oportunidades y el caballo no llegó ni a figurar imagínate y un día me dijo Julio pero que le que le hacías tú a este caballo este caballo no responde este caballo y mira Vicente que quiere que te diga yo no es más no sé no sé a tal punto que Miglietti agarró su caballo y se lo llevó para el Arac y después de haber estado un año en el Arac el caballo descansando y mi iglietti apareció por mi caballerito una tarde a las cinco y media de la tarde se paró su merced ven ahí en la puerta de la caballerita se bajó y me dijo ¿cómo me va Julio? italiano ¿cómo está? este sí es verdad este se lo lleva el diablo el hombre me ha agarrado y me pasó la mano por el hombro y me ha paseado por toda la caballeriza explicándome todo lo que la vida estaba haciendo durante un año al caballo en el Arac dimos la vuelta completa a la cuadra y llegamos a la puerta nuevamente y me dijo bueno ya están firmados los papeles para meter el caballo nuevamente al hipódromo y tal y bueno ya tú sabrás lo que hay que hacer y en ese momento le dije yo ¿y quién le dijo a usted que yo voy a entrenar ese caballo? ¿cómo? no y ese es el último caballo que queda en el hipódromo me quedo sin trabajar porque yo no voy a entrenar más nunca ese caballo porque yo usted no se va a tragar todas las cosas que usted me dijo a mí y yo no lo voy a hacer si usted me diga a mí que está que es obfuscación y nos encontramos por allí cómo está cómo le va y no ha pasado nada pero hasta aquí pero entrenar el caballo yo a usted ninguno y se por supuesto que usted el caballo no tuvo no dejó más historia el pobre San Andrés claro que no tenía la culpa mira Julio seis Simón Bolívar ganaste seis Simón Bolívar el entrenador con más Simón Bolívar en Venezuela superaste a Domingo Noguera Mora ¿qué pudiéramos recordar de los seis? estamos hablando desde Negresco hasta Comediante por ahí pasamos con Kick Dancer dos veces Arzac y se me escapa uno por allí hay otro que me ah bueno Rodes el caso de Rodes Rodes ese bueno ese tiene su historia porque ya tú sabes historia sí 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 es que definitiva definitivamente hay propietarios que no saben lo que tienen bueno una palabra que yo utilicé yo dije hay caballos que no se merecen los propietarios que tienen en el caso de Rodes y la verdad que yo creo que me me sobrepasé en mis palabras por otras cosas que dije pero realmente yo estaba muy dolido por lo que le habían hecho a Rodes y sobre todo muy dolido porque Don Ángelo no sabía que yo sabía que el caballo cuando ganó el Simón Bolívar él el único Simón Bolívar que ganó lo ganó con Rodes y mira que tuvo caballos sí y en toda su historia el único caballo que ganó fue con Rodes y a mí me dio nada más que dos caballos en la vida nada más y uno fue Rodes y lo que él no sabía es que cuando el caballo ganó el Simón Bolívar a la semana él le ofreció el caballo a Antonio Velarde él le pidió a Velarde porque el caballo estaba muy flaco porque esas eran las teorías mías yo decía que jamás en la vida un gordo se ganan flacos ni de casualidad entonces y entonces él decía no ese caballo está muy flaco y entonces él se lo ofreció a Velarde lo que él no se imaginaba es que Velarde tenía demasiada y tiene demasiada buena relación conmigo y me lo dijo me dijo yo no sé qué pasa a ese señor cómo ofreciendo un caballo que acaba de ganar el Simón Bolívar bueno y ya yo quedé bueno después ya la cosa no fue la misma entonces él decidió yo le dije el caballo ya está bien lléveselo para tu casa póngalo en un jardín aliméntelo hasta que se muera no decidió porque un asesor de él le dijo que el caballo en Valencia con este muchacho de Tegui Daniel de Tegui y se llevaron el caballo a dar cómica el caballo no tiene la culpa y cuando yo hice ese comentario que la casualidad que yo hago el comentario en un programa de radio y en la tarde cuando voy entrando al Jockey Club venía él entrando con la esposa de San Quintín seguro y la señora dice mira ahí está y yo digo la esposa y yo digo ay Dios mío la señora también y la señora dice venga abráceme abráceme usted dijo la verdad este cretino cómo es posible le ha portado un brazo oye qué anécdota Julio bueno Julio cerramos ese punto del Simón Bolívar fueron seis ah sí sí bueno Negresco por supuesto el primero el primer clásico Simón Bolívar bueno una cosa sobre todo que era había sido un reto porque el granje me seguía diciendo que concha que el caballo yo no creo que llegue bien a la distancia despejamos las dudas cuando el caballo yo insisto porque el caballo me lo dejaron dos veces las carreras de cierta en largo y tuve que correrlo en la asociación hípica de propietario porque no me quedaba otra y como había el tabú aquel el caballo que ganaba la asociación hípica no ganaba el Bolívar y él fue el primero ganó la asociación hípica y bueno entonces ya Rafael se puso un poco más además Rafael un hombre que sabe muchísimo de los caballos mucho más que yo y entonces llegó y me dijo oye la verdad que el caballo porque es una cosa muy rara es más tan es así que el entrenador del caballo Polifoto vino a Venezuela a ver correr el caballo en el Simón Bolívar porque él no creía no podía creer que un hijo de Polifoto corriera dos mil cuatrocientos metros porque los hijos de Polifoto en Inglaterra corrían mil metros ni siquiera mil cientos ganaban mil metros ganaban en mil metros por el mil cientos pero se paraban claro la madre en un pedido y distancia espectacular ¿no? la madre pero por el lado de Polifoto pura velocidad y el entrenador vino además él está en la foto del clásico trabajó un entrenador muy conocido Frank Cousen un gran entrenador inglés y estuvo allí junto con Lázaro Barrera Lázaro Barrera también vino a ver el clásico bueno y se imaginarán que eso fue para mí bueno todo lo máximo el clásico ese es uno después por supuesto Rhodes ya sabemos la historia de Rhodes y todas las cosas con Rhodes ¿los dos de Hick Dancer? vienen los dos clásicos con Hick Dancer que ese era la mamá de los locos Hick Dancer la mamá mira Hick Dancer era tan loco que de repente se paraba de manos en la caballería y caminaba como 10 metros parado de manos era una cosa así un loco un loco de Hick Dancer ¿no? hacía lo que le daba la gana cuando le daba la gana trabajaba cuando no quería no trabajaba ese era el hijo loco me salió un loco igual que Zindabad que era otro loco también pero unos locos ¿no? ¿sabes lo que es la preocupación de un caballo como ese? porque bueno yo no sé si mucha gente recuerda que Hick Dancer yo no lo tuve de potrico de dos años uno de los años lo avanzó fue Francisco D'Angelo ¿no? y cuando el caballo corrió su primera carrera que fue una carrera animada ¿cómo me digas que hay un impase grande parece que hubo un chisme que si el caballo lo habían tirado para atrás qué sé yo una de esas eternos cuentos que yo siempre he dicho que de cada de cada 100 veces que dicen el caballo ha ido para atrás cuatro son verdades total el caballo vino el dueño amigo mío de toda la vida porque Francisco Blanco vino y me dijo Julio tú me puedes recibir este caballo y me entregó el caballo y el caballo me entregó el caballo y el caballo empezó a trabajar y a traer y vi yo muy bien tan es así que cuando Hick Dancer debuta en manos mías o sea reaparece en manos mías reaparece junto con otro caballo mío otro caballo entrenado por mí pues era el favorito era el segundo favorito de la carrera que se llamaba Sanchor Kiss y el dueño de Sanchor Kiss me dice a mí dos días antes de la carrera en la caballería me dice oye caballo como ando y yo fenómeno anda muy bien el enemigo es el compañero de la cuadra ¿cómo me va a ganar ese caballo a mí? mira el compañero de cuadra tiene mejor puesto de pista y es un buen caballo es un gran caballo si te gana no te está ganando un caballo cualquiera escogió la carrera Sanchor Kiss llegó tercero y el caballo ganó por supuesto Sanchor Kiss amaneció en otra cuadra al día siguiente bueno no lo mudaron muy lejos lo pasaron por la cuadra al lado que era Rafael Vicente Alemán ¿cómo no? unos metros años después el propietario de Sanchor Kiss tuvo otro caballo conmigo vino y me dijo tú tenías razón yo no entendía en ese momento un caballo llamado El Platinado fue buen caballo por cierto y fue hasta otro dos años muy bueno después se volvió Roncador pero fue un buen caballo bueno y tuvo ese caballo conmigo el propietario de Sanchor Kiss año después bueno y Hip Dancer pues se convirtió un caballazo y salió y ganó el Simón Bolívar y bueno unos propietarios como te digo yo unos propietarios que se merecían un Simón Bolívar porque realmente José Francisco Blanco es una gente perciazo no te quiero hablar del socio que en paz descanse Hernández era un perciazo también un publicista a número uno y una gran persona y bueno la verdad que disfrutamos muchísimo de ese triunfo y después de ese rolo loco pasó un año que no podía saber nada ni hacer y volvimos y yo dije mira vamos otra vez a pescar aquí en el Simón Bolívar y vuelvo y gane es más y en Oral el último empujón es Dubla Valiente porque Dubla Valiente me dice mira ese caballo es tuyo corrió una carrera contra un caballo que yo gané y ese caballo cuando pasamos la raya ese me pasó que parecía un ferrocarril por al lado dame esa monta y así fue bueno imagínate nos queda nos queda rápidamente Arzac y bueno Arzac tiene que tener muchas cosas interesantes lo digo por el propietario y bueno comediante que lamentablemente tuvo su historia triste después Arzac te voy a decir que es un un caso un caballo criollito criollito por todos lados y un caballo bellísimo un caballo bellísimo además que te voy a decir Arzac que después bueno ganó en Puerto Rico también y nos dio tantas satisfacciones aparte de haber tenido un propietario que era un fuera de serie realmente don Federico Carmona como propietario era un fuera de serie un hombre con el que uno se sentaba hablaba con él él lo oía a uno es más Federico Carmona un señor la verdad un señor yo sé que hay personas que no piensan igual que yo pero para mí Federico Carmona un propietario a número uno a quien yo le agradezco muchísimo y estoy seguro que en alguna parte del universo se encuentra debe estar oyendo lo que estoy diciendo porque realmente las satisfacciones no te quiero contar y además el trato tanto de él como de su hijo bueno a número uno y después Comediante bueno la historia de Comediante empieza cuando lo vamos a comprar a Lara hay un museo hay un museo deludo horrible pero tenía algo y yo le digo estamos en Lara la Alhambra y yo le digo a los dueños del estudio le digo mira este caballo este caballo tiene pinta de caballo de carrera dicho muy feo que no sé y te voy a decir una cosa le digo el cruce me encanta porque por la parte de abajo por la madre tiene un fondo increíble así con un ganador claro pero la madre tiene un fondo tiene una estamina pero increíble si ustedes no lo compran no se preocupen que yo lo voy a comprar que a mí me gusta ese y quedamos en que yo compraba el caballo terminamos una parrilla y tal y nos venimos para Caracas y en el camino el señor de Preitas me dice y de verdad tú vas a comprar el caballo y ya yo le dije a este señor que señor González al dueño de Lara yo me quedo con el caballo ese caballo lo voy a comprar yo y el señor me dice no, no, no estás comprando nada no, no, no si te gusta está bien yo lo compro y así compró y el caballo compró yo la satisfacción de de ganar y al mismo tiempo me hizo el gran favor de tener que retirarme del hipódromo porque yo no hubiera soportado estar en el hipódromo como está posterior a mi retiro ya ya antes de yo retirarme estaba un poco insufrible la situación sí pues ni se sigo Julio siempre te han preguntado sobre tu éxito en las distancias largas y tú has respondido que si tuvieras un manual pues no existiría Julio Ayala y has mencionado varios factores y me llaman la atención el saber o entender que un ejemplar pueda llegar a la distancia larga es feeling es pedigree cuáles eran los factores que influían para que tú supieras que un ejemplar iba a ser exitoso en las distancias de aliento mira tú sabes que yo yo muchas veces me he preguntado bueno y es que yo nunca gané carreras en distancias cortas pues yo gané un montón de carreras en distancias cortas y gané bueno el único clásico que no gané fue los Sprinter pero gané muchos clásicos cortos o el gradisco bueno cantidades y dure caballos de distancia corta como Traffic Control por ejemplo y una infinidad de caballos que corren en distancia corta y con los que gané de carrera corta lo que pasa es que siempre me llamaron mucho más la atención las carreras de distancia larga porque personalmente siempre he creído que los caballos que corren largo duran más siempre he pensado porque el esfuerzo del caballo por una palanca natural es distinto el caballo sale más cómodo va desarrollando y tiene menos probabilidades de lesionar no quiere decir puede lesionarse por cualquier cosa pero es una función que yo pensaba el caballo sale a su tranco a su gusto y va el caballo cuando corre corto tiene que salir muchas veces a curar y me gustaban por supuesto más las carreras en el largo entonces claro cuando veía un caballo que tenía posibilidades siempre intentaba irlo llevando a su carrera y siempre lo he dicho el caballo es el que llega a la larga el caballo por supuesto necesita un entrenador que lo entienda y lo lleve a la larga porque puede ser que el caballo llegue a la larga pero el entrenador no lo entiende y el caballo no corre largo ni nada es así muchas veces sobre todo los entrenadores siempre hemos sido muy cerrados y obcecados con la cuestión de los jinetes y no queremos yo no yo como entrenador y lo digo abiertamente oía mucho los jinetes sobre todo a los jinetes que yo sabía que sabían opinar por ejemplo ángel que para mí es uno de los grandes jinetes que ha tenido la historia de venezuela y tal vez el mejor no sabía opinar él oírle una opinión a parra sobre los caballos no era muy recomendable sin embargo Luis Martín por ejemplo era una enciclopedia arriba de un caballo Juan Vicente Tobar que era una enciclopedia también jinetes José Leonardo venezuela hay jinetes que uno y uno y uno los jodía y veteranos por ejemplo como Rogelio Cortés veterano como Félix Sabino Pérez es más ¿por qué? porque de repente hay detalles que el que va arriba lo siente y sabe yo recuerdo una carrera que yo debuté un caballo y el caballo lo corrió Tobar y Tobar el caballo llegó por allá y cuando yo fui a hablar con Tobar Tobar me dijo mira Julio si tú quieres no me des más el caballo no me lo des eso queda a gusto tuyo pero estoy seguro que si le pones unas gringolas dice que voy a mejorar una barbaridad escucha las gringolas le ve a Tobar pero se llamó sin dudar y se cantó de ganar carrera ah no yo voy a decir no no papá Julio que se las sabe todas es el que sabe que el instrumento que tal no 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 esto no es así uno tiene que oír al peón al caballo al hombre que está las 18 horas del día con el caballo todas esas cosas uno tiene o sea yo creo que el entrenamiento de caballo de carrera no es solamente hay que saber oír hay que saber oír hay que saber quién te habla bien qué qué vas a hacer con lo que te dice fulano si va bien o no va bien esto es importante por eso yo creo que el ser un gran entrenador no es solamente el haber ganado muchas carreras o el saber no para ser un gran entrenador hay una cantidad de un cúmulo de cosas alrededor de él para llegar a ser un gran entrenador de carrera no y al final yo terminé entendiendo Julio en base a tu carrera que las grandes carreras están en las distancias largas eso es otro detalle y por algo ganaste tantas carreras de grado 1 por ejemplo por supuesto y te voy a decir por la cuestión comercial en Estados Unidos no existen ese tipo de carreras aquí en los Estados Unidos no es comercial como los hipódromos son privados cada quien hace su cosa y realmente las carreras por eso hay tantas carreras de reclamo y carreras de corta las carreras largas no son comerciales en cambio en Europa en Europa tú ves que en Inglaterra en Francia y en Alemania las grandes carreras son hasta de 3.000 metros y hay carreras de otros dos años para 2.000 metros es otra cosa la mentalidad de los franceses de los ingleses de los alemanes es distinta ahora tú sabes que no sé me gustaría tocar estos dos puntos que tienen que haber sido difíciles para ti uno indudable un caballo que se pudo ver triple coronado no ganó el último paso y el otro caso es fue mano a mano que no ganó fue el segundo paso pero después se metió un carrerón en los 2.400 metros ganándole a caballos como Don Fabián y Nevers que podemos recordar esos dos y claro me enfoco un poquito más en el caso de Indudable porque ese fue el caballo que más cerca estuvo de darle algo que creo que fue una de las cosas una de esas pocas cosas que Julio no pudo lograr en su carrera que fue un triple coronado nacional yo creo que puede haber algo puede haber algo parecido en las dos situaciones y todo el mundo dice que con Indudable Padrón y tal y no sé cuánto mira claro yo no sé si tú recuerdas que en mi oficina yo tenía detrás de mi escritorio un letrero muy grande sí se necesita alguien a quien echarle la culpa sí lo recuerdo uno siempre anda buscando no sí sí mira yo te voy a decir una cosa en el caso de mano a mano por ejemplo el caballo ha podido ganar o no ganar el segundo pero quien lo pierde no es mano a mano quien lo pierde es Julio Ayala y lo pierde Julio Ayala porque yo por por eh mira llámalo tal vez no te voy a decir una experiencia porque ya yo tenía unos cuantos años entrenando pero tal vez por un exceso de confianza o tal alguna falla en mí yo fui un poco de más al caballo para esta carrera y eso el caballo lo sintió y yo claro después después que me doy cuenta después que pasa porque siempre uno aprende más de la derrota que de la victoria y lo importante el acto de constrición sentarte después de la carrera y decir qué pasó porque era muy fácil decir me lo botó el jinete que el jinete siempre echa la culpa del jinete siempre y las cosas no son así muchas veces yo no creo que un jinete tiene la intención de no ganar es una carrera tan importante hay un gran jinete en la historia de Venezuela llamado Dubla Valiente que un día me dijo una cosa me voy a permitir decirlo porque me provoca decirlo punto claro me dijo tú sabes una cosa Julio para mí tú eras el entrenador más inteligente que hay en el hipódromo y eso por qué porque tú siempre me montas a mí en los clásicos porque sabes que en los clásicos yo no voy para atrás nunca y mira y mira que considero que Valiente considero que Valiente era Julio uno uno de los mejores jinetes que uno podía colocar en un clásico por favor era un arquitecto era un arquitecto para ganar un fuera de serie Dubla era un fuera de serie en todos los aspectos además como persona su trato era un tipo simpaticísimo agradabilísimo era un tipo tenía un humor negro sensacional yo tuve muy buena relación con Dubla y le vino el cuento vino el cuento a eso por eso te digo en este momento en ese momento que después de la carrera yo dije yo me equivoqué yo este caballo y además que yo llevaba mi cosa bien yo los trabajos de los caballos los llevaba computarizados y tal o sea que sabía que el caballo había trabajado bien que no había trabajado que por qué esto por qué lo otro el peso la comida todas esas cosas y entonces aquí me equivoqué yo y al caballo le hice lo que tal vez se le hubiera dicho contrario otro entrenador es posible yo le bajé la mano para la tercera carrera le bajé la mano lo tendí más de trabajo de galope lo tendí más lo tendí lo tendí lo tendí de galope y no le di trabajos fuertes al caballo que me tendía es larga nada más y el caballo ganó así es y con indudable a lo mejor yo también me engolociné un poco dije ya no tengo enemigos recuerdo mucho mis palabras antes de correr la triple corona sentado con el doctor Federico Sobaz que era un caballo invicto no había perdido que era un caballo invicto repitiendo el caballo ganador obtuvo la victoria no obtuvo la victoria es raudo veloz rápido yo siempre le echo bromo entonces el caballo yo me senté a hablar con el doctor Sobaz y le digo al doctor Sobaz mire yo correría el segundo y el tercero de la triple corona no correría el primero pues el primero caramba es duro para el caballo vamos a dejar pasar eso vale no no puede ser tenemos que correr la primera bien y corrimos la primera y ganó me acuerdo las palabras que yo bueno doctor si ganamos la primera esto es pan comido ganó la segunda bien el caballo ahora como voy a perder la pepe no contaba con la astucia de Tobar no contaba con la astucia de que el hombre agarraba un paradán con el caballo de Iron así son las cosas así así son las carreras oye Julio realmente que placer haber conversado hoy contigo haber compartido este espacio podríamos estar 3-4 horas conversando pero bueno el tiempo es implacable en esto de las entrevistas y le voy a decir a Pascual porque Julio es el mejor invitado que hemos tenido el hombre con quien él habló esta mañana nuestro amigo en común Carlos Alberto Hidalgo Julio Ayala y yo nacimos el 25 de enero así que es el mejor invitado nacimos el mismo día y esta mañana me lo recordaba Carlos Hidalgo y decía yo te quiero tanto porque los acuarianos nos queremos porque somos hermanos además de que él diga lo contrario nació el mismo día el mismo año en ese lote no corro yo yo no quiero yo no quiero irme yo no quiero irme Julio sin que hablemos rapidito yo sé que ya tenemos que irnos pero bueno aquí dice que podemos seguir dándole podemos seguir entonces oye además Pascual mira nos estamos dando el lujo de tener a Carlos Morales y a Julio Ayala con nosotros bueno casi nada ahora sí Carlos hijo de Jaisi gran amigo mío no es el niño de su quiero decir que Carlos no con seca pero mira Antonio Sano Julio sin duda tu mejor tu mejor alumno de todos los que tuvimos la oportunidad de pasar por tu cuadra el mejor alumno pero hoy en día más allá de eso yo sé que eres una parte importante en lo que hoy en día hace Antonio Sano en los Estados Unidos háblame un poco de ese punto lo que significa haber tenido un hombre como Sano en tu cuadra todo lo que ha hecho Antonio Sano bueno tú te adelantaste a decir que es el mejor alumno que yo he tenido yo bueno las victorias lo respaldan bueno yo te voy a decir ha sido el más exitoso sin duda alguna además porque en el comentario lo que yo hice anteriormente de que un entrenador aparte de conocer el caballo tiene que tener un cúmulo de cosas más yo creo que Antonio encierra esto es un gran relacionista público es un hombre que cae simpático es entrador que se yo bueno tú sabes tiene un montón de cosas sin duda alguna es un gran entrenador a pesar de que sé que hay personas que dicen lo contrario pero resulta que los números hablan y como yo siempre digo cuando siempre decía cuando me pasaban un caballo de otra cuadra yo no voy a hablar mal del entrenador que lo tenía ni voy a decir que si tenía una pata mala que si tiene callado la boca Julio Ayala ponga el caballo bien y que gane cuando gane y pase la raya el caballo está hablando por ti esa es la mejor manera de hablar pasar la raya primero que los demás no hablar mal del otro porque resulta que hablas mal del otro resulta que el caballo no das pie con bola con el caballo y que esto es cómico ¿no? correcto hablas mal del individuo y es mal entonces Antonio es yo yo Antonio lo quiero muchísimo además de que Antonio ha sido una cosa impresionante el agradecimiento que ha tenido conmigo toda la vida hay cosas que mucha gente no sabe Antonio Sano se graduó entrenador y se fue para Valencia y todas las semanas venía de Valencia los domingos hacerme las tarjetas de inscripción de los caballos y demás hierbas aromáticas siendo ganador Antonio Sano en una oportunidad no recuerdo exactamente la fecha si fue en el año 1998 en el año 97 por ahí siendo ella la estrella en Valencia ganador de estadística ganador de carrera ganador de todo se vino de Valencia un fin de año para quedarse con mis caballos porque yo me iba me venía para acá para los Estados Unidos a pasar el fin de año con mis hijos y dije no y todo el mundo me decía cómo te vas a ir si estás peleando la estadística mis hijos son más importantes que la estadística así que yo voy para los Estados Unidos y Antonio me dijo yo me voy para Caracas y me quedo con los caballos y Antonio Sano se fue para Caracas y se quedó con los caballos y ganamos la estadística oye buena anécdota que buena anécdota aquella célebre estadística que yo terminé muy peleado con Giovanni con Miguel Contini que le gané por una carrera y la negra que en paz descanse fue a pelear que no porque las estadísticas estaban mal que él había empatado la estadística y resulta que encima de que la gané por una terminé ganándola por dos porque hubo una carrera sí, sí porque hubo una carrera de esa última semana que la ganó Iván Calixto en paz de casa también y fue distanciado al día siguiente pues salió positivo el caballo y yo había ganado el segundo o sea que estuvieron al caballo mío en primer lugar pues fueron dos las carreras por las que gané ya no había más peleas bueno le ganó Antonio Sano bueno la gané yo porque ya estuvo 15 días con los caballos pero de esa manera Antonio se movilizó y peleó esa estadística como nunca yo lo hubiera hecho así porque Antonio es así él es bueno y era una cosa y me llamaba por teléfono no es que no es que es un personaje Antonio realmente es un personaje y se merece porque es un gran trabajador sin duda alguna podrá caerle mal a algunos podrá hacer no sé cuánto los otros pero nadie le puede quitar que es un insigne trabajador es un hombre que tiene una disciplina increíble yo siempre yo tuve en ese mismo momento a dos aspirantes Enrique Torres y a Antonio Sano y siempre decía que Enrique era mejor asistente que Antonio porque Enrique sabe mucho de que Enrique es un hombre conocedor de caballo ok y entonces y ahí está el resultado Julio recientemente en estos tiempos de cuarentena en las redes sociales se han hecho cualquier cantidad de retos o encuestas o preguntas y de todo y uno de ellos ha sido cuál ha sido el mejor caballo de Venezuela en la historia y han colocado una cantidad de nombres importantes Negresco Catirebello Mayan Business High Security Don Fabián en fin cualquier cantidad uno solo por favor para Julio Ayala el mejor caballo que haya visto en la historia en Venezuela en Venezuela yo te ve sinceramente sin que me quede nada por dentro el mejor caballo que yo vi en Venezuela se llamaba Strayway ese es lo que yo vi o sea si yo hablo con el corazón te digo el mejor Negresco porque lo tuve yo y fue un gran caballo yo creo que la máquina de correr que era Strayway yo creo que es difícil difícil ese caballo hay cosas que mucha gente no sabe ese caballo de los tres últimos clásicos que ganó los ganó Ron Candy los últimos tres clásicos es más el último clásico de ese caballo ganó lo corría Jesús Rodríguez y el compañero de allá era el caballo Patrick y el doctor Tobar le dijo Jesús Rodríguez usted sale a buscar la carrera como le dice Manuela Purva desde la punta reventar la carrera para que nosotros ganemos con Patrick en atropellada porque Javier decía no el caballo se va a parar Jesús Rodríguez le dijo bueno como usted me va a hacer esto a mí usted no se preocupe que si gana Patrick usted lleva el premio del primero como si el caballo hubiera ganado así llega de último entonces Jesús Rodríguez le dijo ah bueno así no hay ningún problema y salió en la punta y lo salió a pelear el caballo de la flota inglesa de Pepe Saúl se llamaba Gateway Gateway y salió Gateway para hacerle carrera al otro caballo también y pongo y pongo y pongo y el straightway medio cuerpo adelante y el straightway medio cuerpo y se les vino de punta a punta roncando como un cochino y les ganó la carrera mira Julio como fue tú sabes que uno iba a la oficina Julio Ayala y uno como amante del hipismo José era una cosa impresionante porque era ver fotos por todos lados yo pongo dos ejemplos el de Julio y el de Daniel Pérez que también tenía sus fotos en su oficina ese día del tener que retirar todo eso de allí Julio como fue ese día quiero tocar ese punto como fue ese día conservas esas fotos que triste tener que contestarte la verdad no quisiera pero te voy a tener que contestar la verdad primero porque tengo una testigo de cargo aquí adelante que no me quiere hacer mira Julio puedes tomártelo tranquilamente no hay problema mira yo retiré los seis clásicos Simón Bolívar que yo me gané y retiré la foto de Malagueña que fue la primera carrera que gané las demás fotos se quedaron todas en mi visita todas las fotos se quedaron en mi oficina es más de hecho dos o tres años después estando acá ya yo en Estados Unidos me llamó por teléfono una médico veterinario que en una época trabajó conmigo llamada Chiara Molina Chiara Molina ¿cómo no? que si yo le podía regalar alguna de las fotos que estaban ahí en la caballería ojalá yo le regalé a los piones los trofeos los trofeos y a los piones que todavía tenía fotos ahí de los caballos que ellos habían cuidado también yo se los regalé yo yo tengo los recuerdos ¿me entiendes? yo tengo los recuerdos de estas carreras y lo tengo todo aquí en un disco duro bien duro y los tengo ahí o sea realmente soy un hombre de poco apego a las cosas materiales realmente de verdad de verdad soy un hombre de poco apego a las cosas materiales creo que los materiales es efímeros ya lo que ya esas carreras yo las gané y las fotos bueno quién sabe dónde estarán a lo mejor algunas que están en algunas quintas o otras están unos ranchitos por ahí quizás pero es más de hecho lo único que me duele es que dejé fue el que se me olvidó dejé un escudo que era el escudo del consulado de Panamá en Venezuela que estuvo durante 45 años en las paredes de la entrada de mi casa porque mi padre fue el consul de Panamá en Venezuela durante 45 años y el escudo estaba en la puerta de mi casa y ese escudo yo me quedé con él y lo tenía ahí mi caballeriza y la verdad que se me olvidó y se quedó ahí hay que preguntarle a Morris Alwatch si lo votó porque él se quedó allí Julio y esa pintura que mencionaba Pascual al inicio de la conversación ¿qué pasó con ella? eso sí está en mi casa hermosa hay dos pinturas grandes de Negresco una Eduardo Lama Rafael Brangé y yo en la prista y la otra de Negresco pasando la raya también eso fue un pintor español que fue a Venezuela casualmente a hacer una exposición en el poliedro y las cosas de la vida estando allí se corría el Simón Bolívar y él aprovechó de hacer esos cuadros el pintor murió a la semana a la semana imagínate esos cuadros murió el pintor wow Rafael Brangé le compró los cuadros Rafael Brangé le compró los cuadros no le pertenecen a Julio de Yara los cuadros son propiedades de Rafael Brangé pero Rafael me dijo yo están mejor en tu caballeriza ni en cualquier lado por eso me llevé los cuadros esos tiempos los dejé porque no eran míos entonces en cualquier oportunidad le dije a Rafael Rafael los donamos al Jockey Club y no le van a dar valor guárdalo y yo los tengo guardados están en mi casa porque todavía yo conservo todavía mi casa en Venezuela o sea no estoy desocupado no estoy desocupado no estoy desocupado mira eso está en tu mente y las 3000 victorias que no pudiste concretar en Venezuela Julio ante ayer cumplí 47 años de graduado correcto de mi promoción de entrenadores quedamos nada más dos vivos y estamos los dos aquí no sé si ustedes saben quién es el otro les pongo esta trivia para ver si usted sabe quién es el otro que queda vivo no no Fernando Parilli no no porque dijo que estaba aquí Fernando Parilli se graduó en la primera promoción no ojo a Parilli lo vi hace en diciembre lo vi en Gotham en el hipódromo sí pero no Parilli es de la misma promoción de Antonio Velardi de Roy Serpa y de y de José Guillermo Fernández esa es la misma promoción Parilli es anterior a mí él dice que él es un niñito él dice que él es un niñito porque lógicamente el cirujano es muy bueno que no me doy ojalá que no ojalá que no ojalá otro lado este pero Parilli es de la primera promoción junto con Velardi y junto con con Roy Serpa y con Didier Fernández de mi promoción éramos nueve y esta fue una promoción trágica trágica uno se suicidó que fue Rafael Mendes ¿no? el otro se mató o Waldo Lemoine se mató bueno eso es una promoción trágica la verdad que trágica ¿y cuál es el otro? el único que queda vivo aparte del servidor se llama Marcos Hernández el hijo de Enio Hernández que también era entrenador Enio Hernández fue un entrenador que tuvo muchos años en Argentina hablaba con acento rendido pero era venezolano y su hijo Marcos Hernández entrenó caballo o ha entrenado caballo aquí en los Estados Unidos lo que pasa es que es un tipo que Marcos él es él es un bohemio él es un personaje también y estos días me encontré con él ahí en Goldfin porque él cuida caballos y tal y de repente aparece y le entrenó caballo a los Laurí en Nueva York tú sabes que te preguntaba por eso si todavía ya sabe o no está si hay una cosa que he aprendido aquí Julio tú por supuesto lo has vivido mucho más que yo entrenar en Estados Unidos no es nada fácil nada fácil por muchas cosas que están en el entorno para un trainer desecha ya completamente volver a entrenar Julio te voy a decir porque desechar no se no se puede decir de repente mi amiga y socia y y gran persona Holly Rincón que vive acá en Ocala siempre me dice no te preocupes que ya vamos a sacar nosotros hemos tenido yeguas ella y yo hemos tenido yeguas en la cría y hemos bueno hemos vendido los animales los productos los hemos vendido y tal y se están criando en Panamá en unidad de la cerro punta en Panamá y ella me dice vamos a sacar un caballo para correr la triple corona aquí en los Estados Unidos yo voy a entrenar y no sé qué y bueno mira yo no yo no desestimo que pueda ser y te voy a decir que si llegara a entrenar algún caballo quiere ser un caballo donde yo sea el propietario que tenga por lo menos gran parte en el caballo esto es lo que pienso y lo otro es si me dejaran lo que pasa es que yo entrenaría me gustaría entrenar es en Santanita no va está bien me encanta por qué por qué tenía mala atención Santanita Julio mira primero que nada porque conocí el ambiente de Santanita cuando estuve allá con Lázaro Barrera y tuve mucha relación y me gustaba mucho el ambiente el ambiente de Gulfstream tal vez el ambiente de Gulfstream hace unos años atrás muy diferente era como el hipódromo de Jalía que era una belleza una belleza de hipódromo pero el hipódromo de Gulfstream hoy en día no es lo mismo no es lo mismo es más yo a veces voy al hipódromo y bueno yo creo que estoy entrando en la rinconada sí la rinconada o Valencia más o menos pensemos pensemos mejor en la rinconada hay muchas relaciones con todos los que están ahí claro o sea hay muchachos a quienes yo quiero muchísimo hay uno muy especial que fue alumno mío en la escuela y yo quiero muchísimo que es Antonio Chosti y le tengo un cariño muy especial a Antonio Chosti y bueno y así cuando los veo y estoy con ellos y tal y de repente con Antonio no me tomo un trago porque Antonio no lo toma pero con nosotros con Chosti uno de ellos con Carlos Morales no se podía pero Carlos Morales tampoco tomaba me lo dijo un gran propietario llamado Paco Herrera que todavía vive Francisco Herrera Camarán de Valencia que me dijo un día mire Julio no hagan nunca negocio con hombres que no vean guardientes porque lo rastran a uno y después lo así es Pascual algo más no aquí pudiésemos seguir no calculo que yo a mejor y media yo le veo la cara a Carlos y si Carlos hace así yo sigo pero si no hace así no bueno tú sabes yo voy a aprovechar que hizo la seña hay que continuar fíjate Julio yo tengo una maravillosa anécdota contigo y me sorprendió muchísimo en una entrevista que te hizo Pedro Cacela hablar de mi caso y de verdad que me llamó la atención porque el consejo que me dita en ese momento años después yendo a tu cuadra viendo otra vez la famosa frase ahí colocada te dije Julio sabes algo Julio en ese momento me fui muy molesto me fui bravo incluso yo busqué en algún momento la manera de retornar a tu cuadra pero el tiempo te dio la razón si tenías razón de todo eso que hablamos en ese instante mira Tan tenía razón a todo el mundo se lo dije siempre cuando te oía narrando los juegos de veigol o te veía narrando cualquier evento deportivo decían es una estrella es una estrella aquí a lo mejor se estrellaba a ver oye Pascual es que no es fácil no es fácil el ser entrenador y yo lo comentaba con Julio cuando hablábamos por teléfono yo fui aprendiz entrenador con Juan Andrés unos tres meses dos meses y me di cuenta de que no era para mí de que eso no era lo mío por mucho que sea hípico porque me encantan las carreras de caballo me encanta el ejemplar pero no era mi pasión yo no iba a triunfar como entrenador porque no lo llevo no tengo esa vocación de ser entrenador te voy a contar te voy a contar una historia que creo que no la he contado nunca y el personaje el personaje se va a alarmar cuando yo lo diga porque es un colega de ustedes creo que es un colega de ustedes yo tuve un asistente entrenador que lo llevó a mi cuadra un propietario que no tenía caballo conmigo pero él dijo el entrenador que tú necesitas para que te enseñe este Julio Ayala este propietario era el doctor Barreto un abogado que venía caballo con no sé si lo conocieron al doctor Barreto tuvo muchos caballos con Domingo Noguera Mora tuvo caballos con Daniel Férez el estúdico se llamaba Marelvi así como la hija pero la hija se llama Marel Barreto bueno y tuvo muchísimos caballos el doctor Barreto y tiene caballos los hijos tienen todavía caballos Iván Barreto bueno este muchacho fue a mi caballericia yo le canté la cartilla completa mire hijo usted tiene que llegar aquí tempranito usted tiene que ir después de que yo me vaya y todas las mismas cartillas que me cantaron al mismo momento tiene que aprender a cuidar los caballos también y a ser medio peón y tal para que usted vaya haciéndose el hombre llegó y el primer día arregló todo el departamento de veterinaria que aquello me dejó impresionado sacó completo había unos armatotes de hierro que tenían un montón de frascos y cosas y el hombre limpió todo aquello puso aquello impresionante le puso etiquetica nombrecito a cada una de las cosas puso todo y dije yo perro este es es el mejor bueno el muchacho bueno empezó y tal y bueno estuvo yo creo estuvo como un mes al mes en la oficina me dijo trainer necesito que usted me haga un favor muy grande cual es que me dé un permito mañana porque voy a sacar la cédula no por favor saca tu cédula tranquilo yo lo estoy esperando que regrese con la cédula todavía está en la cola está en la cola de la vida no regresa más no lo vi más nunca y te voy a decir la noche que murió mi madre yo estaba en la funeraria Vallés solo con una tía el padre de mi madre una tía la doctora Andreina Vasco que me acompañaba en este momento estábamos ahí y a las once de la noche estábamos los tres así en la parte de la parte de lo que llaman la parte nueva de la funeraria Vallés y veo un personaje que entra a la funeraria y se me acerca y era él que pasó por la puerta la funeraria y yo que había muerto y dijo esta es la mamá de Julio y entró me dijo pésame me saludó me abrazó y tal me dijo ya me lo había abogado bueno que bueno y tal creo que es el mismo personaje que es el locutor deportivo se llama Bernabé Pérez ah claro claro si si imagínate imagínate no sabía que había pasado por ahí él es abogado si si es abogado entonces es el mismo es el mismo yo he visto por ahí Bernabé Pérez y me pidió amistad en Facebook yo me imagino pues se parece ya está muy viejo ya es el mismo muchachito aquel que me arregló la determinada hay que preguntarle si ya consiguió la cédula hermano no no cuando se habla con él si habla con él dile mira Julio te pregunto si ya te dieron el número la cédula ay 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 que buen cuento ese mira Julio hablaste de Parra como si no el que más te gusta el de los mejores que ha tenido alguna victoria en especial de tantas que conseguiste con Parra mira yo te digo yo gané aunque no es el jinete con quien más he ganado cosa que yo no sabía me lo dijo pues ¿cómo te llaman? me lo dijo Jaime Caza me dijo ¿con qué jinete has ganado tu más carrera? le dije bueno y debe ser el Francisco Parra con el jinete que tú más carreras has ganado es con él también él es con quien más carreras ha ganado ha sido contigo correcto yo no lo sabía yo no lo sabía me lo dijo Jaime Caza no hace mucho pero con Parra yo gané tantas carreras con Parra que decirte así yo creo que la carrera más emotiva fue la del año bueno te iba incluso a recordar el Copa de Oro de Negresco en el 80 por ejemplo bueno Copa de Oro de Negresco tiene una historia que bueno tú sabes que en esa carrera hubo una apuesta de la cerca de los bancos y en esa carrera hubo una apuesta y yo no sabía nada de la apuesta yo estaba almorzando a mitad de semana en el restaurante Campanero en la avenida principal de la Mercedes estaba almorzando yo con Rafael Brangé miércoles jueves jueves trabajador caballo qué sé yo y Rafael me dice mira Julio en esa época no existían teléfonos celulares entonces mira Julio y el caballo está bien no está sí no está y de repente doctor tiene llamar telefónico se paraba Rafael y yo con el teléfono al rato regresaba otra vez sentada estamos en el bar mandando un trago y tal y hablando y al rato doctor otra vez una paciente que tú eras médico tiene un paciente no 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 lo que yo no sabía era que estaban cuadrando la apuesta la apuesta era entre el turco Avilaú y rato la apuesta de amigo yo era muy amigo y ambos la apuesta era Rafael todavía está vivo el turco no pero Rafael bueno yo nunca supe cuánto fue el monto de la apuesta pero debe haber sido algo muy grande si Rafael no era un hombre jugador pero el turco lo estaba apoyando y apoyando y apoyando y Rafael yo lo veía muy nervioso muy tenso y el día de la carrera estaba que bueno se comía la tuña y como yo no sé si sabes que yo las carreras en Egresco las veía desde el techo desde el techo si si yo si recuerdo yo si recuerdo donde está la bola continental en la otra en la tribuna C en la C en el pasillo largo yo por ahí tú sabes por donde se entra a esa por el jockey club al lado del baño al lado del baño al entrar al baño del jockey club hay una puerta que no se ve pues parece como que fuera parte de la madera tú abres la puerta y por ahí una escalera de caracol y llegas allá arriba yo me metía ahí subía y yo veía mi carrera de allá arriba yo nervioso y la cosa estaba yo a Egresco lo vi correr casi toda su carrera de allá arriba bueno y ganó y la ganó no es que la ganó sino que la ganó y batió récord y te digo y bueno aquello fue te participo parte de esa apuesta creo que se fue en festejo en el jockey club el turco de Bileu dijo bueno ya perdí pero champaña oye Julio tú sabes que Pascual ahora que estamos aquí en confianza y podemos decir algunas cosas que tal vez antes no hubiéramos dicho estas confesiones yo debo confesar algo la última vez que yo fui al hipórumula arrinconada cuando iba al estacionamiento se me salieron las lágrimas la tristeza fue demasiado grande por la situación en la cual estaba el hipódromo y eso José que no fuiste hace año y medio yo que tuve la oportunidad de ir un poco más cerca que ustedes eso fue hace unos 15 años más o menos la última vez que yo fui de la arrinconada y te traigo este comentario de colación porque me imagino que para ustedes fue muy duro porque tú viviste una época dorada en el hipismo y en el país una moneda 430 unos premios que eran unas fortunas que les permitió a ustedes tener un estilo de vida merecido y cómodo a la vez eran grandes figuras había fama había dinero había una bonanza en el país y llega tu retiro cuando prácticamente un premio de un Simón Bolívar es nada yo me imagino lo duro lo triste que debió ser para ustedes los profesionales que vivieron esta decadencia del hipismo y del país en general bueno yo me imagino José Francisco que tú no oíste un comentario que yo hice con respecto a eso pero yo hice un comentario público con respecto a eso gracioso pero al mismo tiempo muy triste yo dije en el año 1979 yo gané con el País 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 mi porcentaje mi porcentaje que era el 10% del premio me sirvió para pagar el 75% de la compra de un apartamento de una vivienda el 75% del valor de un apartamento en el año 2012 yo gané con un comediante el clásico Simón Bolívar el porcentaje de mi Simón Bolívar no me daba para comprar una bicicleta una bicicleta imagínate bien ni siquiera una bicicleta de carrera no una bicicleta normal y corriente vulgar y silvestre entonces imagínate tú es más ya uno estaba ahí corriendo porque caramba yo decía bueno yo tengo que seguir yo tengo que además en ese momento yo tenía el prudito de ganar las 3.000 carreras y entonces bueno y yo no yo tengo que llegar pero llegó un momento que dije ya había ganado 2.900 2.800 tantas y dije no ya me voy a retirar y pues cuando no que no que tienes que quedar y me quedé un año más iba y llegué a 2.897 creo que me faltan 103 carreras 103 entonces y me decían no el problema aquí es fácil es que yo ya yo no me puedo quedar aquí no puedo aparte de que ya este el lo que yo tenía como evaluarte en aquel momento que era el estud top el señor de Freitas decidió retirarse delitismo y por supuesto yo yo me imagino que él tomó esa decisión por no decirle a Julia Yala mira yo me voy a llevar los caballos por otro lado porque claro lo que le pasó el caballo comediante él lo golpeó mucho y yo pienso que en ese momento él creo que pensó que yo era el culpable de lo que le había pasado al caballo algún día algún día yo ahora que lo sé ahora sé quién fue el artífice de todos los caballos que me malograron a mí en la caballería sí tristemente lo sé porque tristemente era una persona que estaba muy cerca de mí no voy a nombrarlo pero sé quién pero sé quién es Julio porque tenemos un amigo en común que ya me echó buena parte de esa triste historia es más conocemos yo conozco al personaje tristemente es así es más no vamos a hablar de estas cosas ni vamos a hablar de las responsables pero es más desgraciadamente pues esa persona siguió siendo una persona muy importante para la gente del school top y yo dejé de ser importante así es la vida pero bueno ¿qué vamos a hacer? yo creo que lo que yo he hecho dentro del edipismo no lo van a borrar este tipo de cosas mucha gente me va a recordar como lo que soy y como lo que siempre fui siempre quise hacer las cosas bien hacer las derechas me 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 pasaron estas cosas con los caballos precisamente porque como yo no me prestaba a a a los manejos turbios y cosas de esas pues tenían que acabar con los pobres caballos pero bueno así es la vida aparte de que el país ya estaba en un plano de corrupción tal que inclusive los yo en una oportunidad le señalé a los inspectores de la PTJ a los jefes que están haciendo una investigación mire fulano es tal es tal así 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 y lo defendieron los defendieron y lo que no otra persona no es la persona que estamos hablando otra persona que también que por cierto es entrenador de caballos o tiene matrícula de entrenador de caballos y yo sé porque yo sé porque yo tenía mis cámaras en la cuadra y resulta que en la cámara se ve pero bueno vamos a dejar eso a un lado porque la verdad que es un un triste recuerdo de todas las cosas buenas que que no dejo el IP y tiene que haber sido Julio muy difícil porque tú fuiste parte de la época de oro del hipismo en Venezuela esa época dorada del hipismo a lo que se convirtió después mira cuando yo me gradué de entrenador ese ese primer año esos dos primeros años que yo entrené empecé a entrenar caballo empecé a aprender y estuve al lado de un hombre que le marcó mi vida como don Jesús Pérez Tito Pérez un personaje que bueno se sale se sale de las capillas de cualquier cosa y fue un hombre que me brindó su amistad su enseñanza una cantidad de cosas que bueno que no olvidaré jamás el ambiente que se vivía miren esa caballeriza era tan era tan agradable en la tarde venía el doctor Urbina y venía el doctor Otro y los propietarios Carlitos Esteli no sé qué y tomábamos mate y tomábamos café y nos sentábamos y de repente jugábamos un dominó era un ambiente tan agradable tan del ambiente hípico bueno yo recuerdo las palabras en el año 1975 a mi cuadra vino Lázaro Barrera que en ese momento era el mejor entrenador de caballo de carrera del mundo y vino a revisarme mis caballos porque yo se lo pedí le dije que yo quería que me viniera a ver mis caballos y me dice que increíble señor que usted ha sido el único que me ha dicho a mí que vaya a su caballerita los más entrenadores me han sacado el cuerpo así como que que se creerá este gringo que viene para acá para tener un honor inmenso que Lázaro Barrera viniera a tocar los caballos y aprendí muchísimas cosas en un día en un día aprendí muchísimas cosas y le debo a Lázaro Barrera bueno me acuerdo una historia de una yegua llamada enlazada que me la habían pasado a mí la yegua caminaba y sangraba y el hombre me dijo hágale tal cosa y la yegua no sangró y empezó a ganar carrera era una yegua del Catín de Fonseca que en paz es increíble bueno que Lázaro Barrera me dijo ustedes los venezolanos no tienen ni idea de la calidad de hipódromos que ustedes tienen claro los mejores hipódromos si no el mejor hipódromo del mundo me dijo Barrera estas caballerizas tienen bebedores bebederos de agua potable para los empleados en cada esquina agua caliente y agua fría para darle ducha a los caballos eso es algo increíble bueno Julio sin ir muy lejos no hay comparación entre la infraestructura de un hipódromo como Goldfin a pesar de que el concepto es muy diferente es novedoso y es bueno a mí me gusta pero en cuanto a infraestructura no hay comparación con la rinconada no existe no hay manera por favor aparte de ya que estás haciendo la comparación Goldfin como hipódromo no es un hipódromo como te digo yo no es un hipódromo amable para los propietarios o sea para los perdón para los aficionados porque tienes pocos sitios para tú estar sentado y ver las carreras correcto exactamente la gente tenía que estar en el playón o sentarse en los barcitos en las cositas que están a un lado o meterse en un casino a jugar claro o ir al restaurante a pagar buen dinero por estar sentado viendo las carreras o tener una suite que pagas una fortuna o un palco que pagas una fortuna pero eso para un grupo muy pequeño para la cantidad de aficionados que tienen o sea que realmente como 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 puede como puede pensarse que debe ser no es amable para el aficionado es una infraestructura extraordinaria por supuesto en el plano comercial en el plano comercial correcto tiendas y tal la familia puede ir a ver a irse a las tiendas mientras el papá está viendo jugando los caballos que se yo ¿no? pero hipódromos Santanita es un hipódromo que es mucho más amable para los propietarios y para los aficionados de unas buenas tribunas como Churchill Down claro son hipódromos muy viejos pero son hipódromos que son más para el tribunal la rinconada es algo excepcional la rinconada tiene yo creo yo no sé la capacidad realmente de la rinconada pero debe tener una capacidad como de 30 40 mil personas yo no sé cuántas personas pueden estar ahí es impresionante no caben tanta gente sentada pero dentro de todo lo que es la estructura además todas las tribunas afuera lo que fue realmente el hipódromo eran las caballerizas por cierto recientemente murió Mario Suárez fue jefe de pista y caballeriza y fue el hombre bueno un hombre tan disciplinado como Mario Suárez que hacía valer su autoridad en todas las cosas bien hechas mira el hipódromo tuvo un jefe de pista y caballeriza el primer jefe de pista y caballeriza que tuvo el hipódromo se llamaba Evelio Anderson creo que había sido militar creo no sé para el año 59 Ebencio Anderson bueno Ebencio Anderson llegaba todas las mañanas al hipódromo en el año 59 lo recuerdo porque mi padre era miembro del directorio en esa época llegaba al hipódromo a las cuatro y media de la mañana y paraba su carro en la parte de afuera de las caballerizas y se iba caminando caballeriza por caballeriza revisando que todo estuviera en orden eso ese hipódromo era el hipódromo que nosotros teníamos últimamente había más gente extraña en las caballerizas que los que eran la gente que trabajaban en el hipódromo era una cantidad de malandros una cantidad de cosas y bueno es más habían caballerizas donde cobijaban a los mismos dormidores de caballos y todo ahí adentro bueno fíjate que hoy en día hoy en día Julio no sé no sé bueno no sé nunca intenté ir por el otro lado pero hoy en día no sé cómo hubieses podido pasar por ejemplo tu vehículo a la cuadra que tenías porque podías pasar solo a la recta donde recuerdo que estaba la cuadra de Antonio y Mauro y te acuerdas que uno se iba por atrás eso por atrás ya no había manera de pasar porque eso era un hueco inmenso y por allí no te podías meter o sea que creo que para llegar a tu cuadra tenías que ir por el otro lado por eso te digo que si bien si José está como está si va ahorita no 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 quiero ir no creo que no haya cambiado no creo que haya variado mucho mira dígame una cosa esta entrevista ya ha estado publicitada la comenzamos a publicitar y te voy a decir una cosa Julio esta es la entrevista más larga que hemos hecho porque ya vi que salió por ahí un anuncio esta entrevista va a echar candela José Leonardo esa es nuestra asesora está bien oye en nuestro asesor ahora mira Julio una última antes de irnos una última crees que es muy injusto crees que ha sido muy injusto yo no sé si el medio hípico yo no sé si nosotros los periodistas o no sé el no reconocer la trayectoria de ustedes o sea un hombre como Julio Yala por ejemplo no lo digo porque seas amigo mío ni nada de eso sino realmente tu trayectoria lo vale un hombre como tú debería estar ya por ejemplo en el salón de la fama del deporte en Venezuela crees que crees que a veces es demasiado injusto con el con el profesional hípico tú sabes que tú sabes que tú sabes que yo siempre dije para estudiar los años de tiempo yo dije Maracaibo cuando existía el hipódromo de Santa Rita a mí me hicieron un homenaje en Maracaibo que fue algo impresionante hicieron una carrera una noche hípica para Julio Yala una cosa bueno yo dije es increíble yo que no soy maracucho yo que no tengo ningún vínculo con Maracaibo yo que lo único que he hecho es venir traer caballos y más bien ganarles las carreras a los maracuchos y llevarme mis pobres para Cavaca yo gané como cinco clásicos en Maracaibo bueno y es más el primer clásico que yo gané en Maracaibo lo gané con una yegua llamada Quintrala que era propiedad del que hoy en día gran entrenador Agapito Feijó exacto que era propietario de Quintrala y casi que me puso una pistola para llevar a la yegua a correr a Maracaibo y le digo yo esa yegua es una yegua perdedora en cara que me dice no contigo gana aquí mijo y fuimos y corrimos el gran premio Zuliano que el premio eran 800 mil bolívares en aquella época que era muchísimo dinero y la yegua ganó como por 15 puertos 100 metros bueno me tuvieron que sacar los guajitos escondidos porque los maracuchos me querían matar y lo hicieron en Maracaibo en Caracas no en Caracas a mí es más ya cuando cuando me retiré cuando me retiré en la gala hicieron una carrera en nombre Julio Ayala ni siquiera yo estaba en el hipódromo yo estaba aquí hicieron una carrera Julio Ayala la entregó Antonio Velarde por cierto el trofeo me llamó me dijo que podía y yo como no entregó yo creo que mira es increíble que a mí me hayan exaltado al salón de la fama del Caribe exacto si yo no haya sido nombrado te participo no me duele en lo más mínimo que me hayan puesto una carrera un clásico a nombre mío primero porque no voy a ir a entregar el trofeo porque yo con estos señores no voy a ir a entregar el trofeo ni de casualidad y además de que no me están exaltando si me están exaltando esta gente prefiero quedarme así pero mira Pascual en ese sentido hay otro detalle en el caso por ejemplo el atleta meridiano del año oye ¿cuándo ganó Juan Vicente Tobar un atleta del año? siempre gana uno de béisbol tú sabes que yo he tenido eternas discusiones sobre ese tema claro porque mira pasamos con dos no solamente Clix Awards sino dos miembros del salón de la fama en este país hablamos de Domínguez y de Castellano mira hubo un año Julio que yo estaba sumamente molesto porque Ramón Domínguez ni siquiera estaba en el listado de candidatos para el premio eso es increíble increíble es más lo que más dolor da es que digan que los jinetes no son atletas ah bueno eso es otra eso es algo escúchame claro si alguien es atleta es un jinete claro bueno es más quicio que hace un hombre como esos para montar caballos además de montarse en un animal a 60 kilómetros por hora además Julio entonces ok yo no estoy de acuerdo pero vamos a aceptarle que digan que el jinete no es atleta in extremis como última instancia y entonces el caballo no es atleta en el top 50 en la lista de los 50 mejores atletas del siglo pasado ESPN colocó en el puesto 40 y algo secretaria y secretaria de un caballo secretaria fue secretaria fue atleta del año en este país es más te la voy a poner más dura se la voy a poner más dura todavía no recuerdo si era creo que fue Anatoly Karpov o Gary Kasparov fue uno de los dos atleta del año hoy estamos hablando de ajedrez ajedrez en la distinta Unión Soviética ahí te lo dejo son unos atletas del cerebro increíbles exactamente exacto no es por menospreciarlos ellos sino por resaltar el hecho de que un jinete también es atleta claro claro yo entiendo que a mí no me vayan a poner como atleta del año un entrenador de caballo porque lógicamente no pero pero un jinete por favor además Ramón Domínguez es un hombre que aparte como persona como persona es un fuera de serie un caballero en toda la expresión de la palabra no haya sido ni siquiera nominado eso es algo terrible ni siquiera estaba nominado es más recuerdo no voy a dar nombre a los otros atletas para no herir de allí a nadie pero mira recuerdo que había un futbolista que más de la mitad de la temporada de ese año no jugó por lesión el otro si digo quién es lo van a conseguir rápido van a saber quién es pero digamos que el jockey se monta en el caballo este atleta se montaba en otra cosa no hizo nada tampoco ese año y estuvo recibiendo recibió votos o sea yo decía Dios mío pero cómo no está Domínguez después Castellano creo que llegó segundo en una votación pero mira nosotros que trabajamos para el béisbol o hemos trabajado muchos años para el béisbol yo siempre he dicho yo debería estar feliz porque todos los años gana uno de béisbol no me parece demasiado injusto de que no se vea a otros atletas también claro sin duda lo que hizo lo que hizo Tobar las cantidades estadísticas que ganó Juan Vicente Tobar de manera consecutiva y nunca lo reconocieron es así es así desgraciadamente parece mentira pero dentro del hipismo hay una cantidad de personajes que jamás en la vida le han hecho reconocimiento y que merecían más reconocimiento que muchísimos otros por favor pero cantidad pero bueno sabes que bueno sobre todo que cuando tú cuando tú conoces cuál es la mecánica que utilizan cuál es la mecánica que utilizan para resulta que la mecánica que utilizan para dar reconocimiento o para nombrar una carrera o sea es como usted el ambiente en ese momento la política en ese momento tiene que estar aquí en la comisión de carreras o en eso o en lo otro y esos son los que colocan y ponen y hacen y quitan y ponen y tú sabes que es muy triste yo digo que es muy triste porque fíjate por lo menos el béisbol en Venezuela tiene un salón de la fama tiene un museo de béisbol gracias a Dios lo tiene podría hablar de otros deportes pero me voy a ir al hipismo el hipismo fíjate el hipismo a nivel de YouTube tiene el mejor archivo que uno pueda conseguir lo que no tiene el béisbol lo que no tiene el básquet lo que no tiene el fútbol lo que no tiene ningún otro deporte en Venezuela pero un salón de la fama del hipismo eso no existe y hace rato que te voy a decir algo Paco el salón de la fama del hipismo se inició en un momento escúchame inclusive el local ¿sabes dónde estaba? yo creo que fui yo no sé si me estoy confundiendo Julio con uno que era algo de los yokis pero yo recuerdo haber ido a un sitio donde habían algunas cosas allí ah entonces no era era el salón de la fama del hipismo se iba a hacer en la entrada de la tribuna B cuando entras por la tribuna B ok a un lado de las escaleras pasando por para entrar al pago interno ok allí allí se hizo un salón y allí se iba a hacer el salón de la fama del hipismo les participo empezaron inclusive que iban a llamar a Galeandro el pintor uruguayo que iba a hacer los cuadros para poner para ir nombrando quienes iban a ir ingresando en el salón de la fama del hipismo eso terminó como terminan todas las cosas puro cuento si si la memoria no me falla la idea fue de Carlos Esteban Pacanín pero se quedó como se quedan todas las cosas tú sabes que tristemente es así no y lo peor lo peor de todo esto Julio es que ya han fallecido muchos y son historias que se van quedando en el camino tú hablaste hace poco de que estás intentando hacer un libro y ojalá lo puedas terminar porque eso eso le permitiría a las nuevas generaciones saber quién fue Julio Ayala pero lamentablemente muchas de esas historias ya se han ido porque ya no están con nosotros lo que me preocupa es que llegue el italiano primero que yo que llegue Franco Deterior eso es preocupante porque de repente tú sabes no pero tranquilo que estás en gran forma lo mejor era Luis Morales Balestrassi y eso sale el nieto ese sí es un personaje para hacer un libro y él hizo libros él hizo libros sobre el hipismo Luis talias lenguamarradas bueno fíjate que escribir escribir 20 libros fíjate que conozco uno conoce tantos personajes los que están todavía en vida y otros que no han estado y los únicos dos que sé que han hecho el intento pero no han terminado porque no recuerdo alguno que lo haya hecho es tu caso y Gustavo Ávila sé que también estaba estaba teniendo una intentona por allí pero por lo que veo eso también se quedó en el camino yo tuve una gran oportunidad de hacer el libro porque inclusive personas incluido tú en una oportunidad me dijiste vamos a ver Jaime Casas me dijo claro pero fíjate en cambio fíjate tú Luis Morales cuando hizo su libro yo me acuerdo que yo le conseguí varias cosas a Luis Morales que más descanse porque él se documentó y buscó las cosas que él tenía y las cosas que no tenía y bueno hizo su libro y otras cosas y yo me acuerdo con un entusiasmo muy grande pero bueno la tristeza que da es que voy a hacer un libro sí cómo no pero va a ser de la hípica desde que yo la conozco hasta hasta el 2000 oye Julio también y Pascual en en la historia de las transmisiones de radio y televisión Venezuela da para un libro completo creenme que no tienes idea de la cantidad de anécdotas historias personajes que también tenemos en los medios de comunicación de Venezuela porque tal vez gente de fuera no pueda entender el fenómeno que ocurría en Venezuela y ustedes lo saben perfectamente en Venezuela el deporte principal siempre ha sido el béisbol pero un sábado o un domingo tú prendías una radio AM en Caracas y la mayor cantidad de transmisiones que habían eran hípicas más que las de los juegos de pelota la cobertura que siempre se le dio al espectáculo hípico fue enorme excelente en Venezuela no yo diría que de tú a tú porque conozco montones de historias de jugadores en pleno juego pendientes de las carreras de caballos ni hablar de eso mira por ejemplo mi papá iba a jugar una partida dominó el sábado el domingo un amigo los primos bueno cuando llegaba la televisión aprendía la carrera porque tenía que ver la carrera apartaba partido lo que fuera eso es la parte de la historia del libro antes de la fecha porque de ahí para adelante se acabaron la carrera los domingos hasta el domingo lo podemos hacer hasta el 2004 tú sabes que todas esas historias y de libros y de cosas de esas tú sabes que en el Stubbuck de Venezuela el anuario que tenía que es obligatorio para todos los Stubbuck tenían que hacer un anuario de todos los anuarios de carreras con todas las carreras y todas las cosas y los comentarios y todas esas cosas anuarios Venezuela Venezuela llegó hasta el año 1973 imagínate tú porque el último anuario lo hizo quien lo hacía que se llamaba Alcides Ayala mi padre y murió en el 73 cuántas cosas se descuidaron en Venezuela ahí no más nunca y el anuario es obligatorio es obligatorio para el Stubbuck internacional es más nosotros Venezuela debería estar execrada del Stubbuck internacional de hace tiempo porque más nunca se llevaron bueno ya no existe Stubbuck el Stubbuck no existe ahí no se lleva control de ningún tipo no 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 una tal tristeza que yo fui con mi mujer a firmar un documento hace como 3 o 4 años que fui a Venezuela nada más que a firmar ese documento un traspaso de un anuario que el quinto piso tuve que subir a pie porque no hay ascensores en el edificio como se llama de la presidente del hipólogo cinco pisos a pie arriba la primera Zunaí una cosa llamada Zunaí entonces tres individuos que por cierto creo que uno murió Murió César Puente que era una persona que estaba allí creo que el único que sabía algo de Hipismo los demás ni idea personas nombradas por el gobierno de turno y tal el gobierno de este este gobierno que no tienen ni idea pero es como que mira fulano hay que buscarle un puesto ah no mándalo para el pónlo ahí es muy triste es muy triste si totalmente triste ahora sí ahora sí el hombre ya hizo la seña Julio pasamos las dos horas este es el programa más largo Julio pasamos las dos horas Julio yo creo que aquí salen dos programas Julio tranquilo oye Julio muchísimas gracias de verdad siempre a la orden y encantado en el momento que quieran estamos aquí a la orden y cuando como viven aquí en el momento que quieran acérquense hasta la casa aquí hay open bar aquí no hay no hay cuando se acabe el coronavirus dios mediante te vamos a visitar como debe ser cuenta con eso Julio que nos vemos después que pase todo esto un placer haber estado con usted y espero que sea realmente muy bueno para el público esta entrevista ok gracias a Julio Enrique y a la Coronil nos despedimos Pascual Artiles Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera pásenla bien y nos reencontraremos en una próxima oportunidad suscríbase a nuestro canal Agentes 305 es totalmente gratis gracias gracias